Gracias por continuar con nosotros. El gobierno creó una fuerza de tarea encabezada por la vicepresidenta Roxana Valdetti, la cual busca agilizar 115 procesos de adopción que están estancados desde el 2010. El embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorria, informó que desde el pasado 9 de septiembre entró en funcionamiento una fuerza de tarea dirigida por la vicepresidenta, la cual busca concluir todos los casos de adopción internacional en transición. Estos eran los casos que empezaron en la vía notarial y que no terminaron su proceso de verificación. El proceso de verificación consistía en que venían los notarios juntamente con las madres biológicas y presentaban a los niños para ratificar el consentimiento. Estos procesos de adopción se vieron afectados en el 2010 al entrar en vigencia la ley de adopciones en el año 2007. De acuerdo con Ligorria, 17 niños ya se encuentran viviendo con sus padres adoptivos. Sin embargo, hay tres casos de niños que murieron y uno que llegó a la mayoría de edad mientras esperaban la resolución de su caso. Han tomado la voluntad de darle el trámite correspondiente y tener esa buena coordinación porque no depende solo de una institución, sino depende de varias instituciones. La ley de adopciones entró en vigor para frenar el lucrativo negocio que tenían abogados y agencias de adopción sin supervisar el bienestar de los niños. La fuerza de tarea tiene como meta completar los casos antes de finalizar el presente año. Por una Guatemala en paz, Zayda Morales y Víctor García. Cambiamos de tema y es que hoy en nuestros espacios de espectáculo nos acercaremos a los proyectos musicales del grupo guatemalteco Angels, quien trabaja en México. La plataforma de su internacionalización es Renato Martínez, quien nos trae la entrega. Adelante, Renato. Así es, bienvenidos a este espacio de espectáculo de su noticiero Guatevisión. Estoy seguro que las chicas estaban muy bien preparadas en ese momento para observar a un grupo que definitivamente está dando de qué hablar, pero muy bien, por cierto. Así que hoy con nosotros, Angels. Bienvenidos, chicos. Gracias por acompañarnos. No, hombre, muchísimas gracias a ti por darnos el espacio. Felices de estar acá. Nosotros muy contentos también por nuestro público que les da seguimiento día con día y especialmente cuando hablamos de esa evolución musical de la cual hoy queremos compartir con ustedes. Así que hablemos de esa producción que está en proceso, de los temas que la van a componer y, por supuesto, quién se encarga de todo este movimiento. Primero, felices de estar acá. Felices de estar de nuevo en los escenarios aquí en Guatemala. Y, pues, platicándoles un poquito de lo que viene, de la producción, tenemos una evolución muy importante. Siempre nos mantenemos en la balada romántica, pero quisimos esperar tanto tiempo porque estábamos tratando de encontrar sonidos y elementos que realmente nos pusieran a la vanguardia en esto de la balada romántica, incursionar con sonidos electrónicos dentro de la balada que le dan una fuerza increíble que no lo habíamos hecho. Y algo muy importante también, que tenemos una voz nueva en el grupo y que esa voz hace que el grupo sea único, que sea diferente. Impresionante es mencionar que también hay temas que ustedes han recopilado para rendirle un homenaje a grandes figuras del espectáculo internacional. Me llama la atención el hecho de que la juventud le encuentra mucho sentido a la letra que, de hecho, tiene mucho sentido hablar de un Camilo Sesto, hablar de un José Luis Perales. En su caso, ¿por qué rescatar precisamente estos temas? Yo creo que son canciones que existieron, existen ahorita y van a existir por toda la vida. Entonces, son grandes cantantes, grandes compositores y unas letras, como dices, impresionantes, letras que de verdad uno les pone atención y se pone gris a la piel. Y en este homenaje que estamos haciendo a los grandes compositores e intérpretes, de verdad escogimos, son más o menos 16 temas que estamos haciendo en este show y que de verdad, de principio a fin, la gente no se aburre. Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Me encadenaste a tu falda, enseñaste a mi alma a defender de ti. Cantaste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca. Sobre esa línea, ¿es que está marcada la nueva producción discográfica partiendo de un punto de inspiración a ese nivel? Definitivamente influye mucho la música actual, esa música de antes, definitivamente. Aunque se ha vuelto mucho más comercial la música actual. Entonces, a veces uno tiene que retroceder un poquito en el tiempo para ver los cimientos de la música, dónde estaba la esencia. Entonces, la verdad, hemos encontrado sorpresas increíbles. Romanticismo. Y es justamente eso, ¿no? Yo me meto en la historia y solo imaginarme, o sea, hay muchas historias, ¿no? Y la verdad, hoy en día ya se opta más por los sonidos, por cosas evolutivas en cuestión musical, pero se olvida un poco de la letra y de eso. Entonces, el retomar esas canciones con los sonidos actuales se vuelve una fusión muy interesante, ¿no? Y entonces inventamos ahí loops y cosas que lo hacen oírse actual, pero con esas letras que estoy seguro, tanto a las chicas como a la gente adulta les encanta. A las chicas y a los chicos. Totalmente, a los chicos. También porque son parte de nosotros. Enfocan su música para un público universal, ¿no? Exacto, y lo dedican y todo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante, de verdad que a nosotros nos ha sorprendido. Angels, con nosotros, tres ángeles de la música, vamos a denominarlos de esta manera en nuestro país, pues llevan un mensaje muy importante, y recuerde, hay un concierto al que usted debe de asistir, no perdérselo porque está ayudando a quienes más lo necesitan. Agradeciéndoles, chicos, por haber estado con nosotros, por regalarnos esa energía tan positiva. Veo que tienen muchos sueños todavía que cumplir, hay mucho camino que recorrer. Gracias, gracias de verdad a ustedes por habernos acompañado. Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero los queremos dejar con unas imágenes que nos envía el ingeniero Marco Tulu Yescas, que nos envió su video aficionado, donde se aprecia el embalse de la hidroeléctrica Chicsoy, donde se puede también observar cómo se ha sobrepasado el nivel normal del embalse, y comienza a desfogar el agua, que con toda su fuerza salta desde las alturas. Esto como consecuencia de las lluvias recibidas recientemente en todo el territorio nacional. Gracias por haber estado con nosotros. Buen provecho.